Hola chicos, me cierro los últimos retoques para ir a misa a las 12 y me toca aplicar bien los fórums de oro que no se ven mucho, pero a ver que tal quedo, no se ven muy bien y quedé ahí bastante linda y no se si aplica algún labial o ir así con mi hermana maquillada sin ningún labial vamos a ver creo que si voy bien, pero voy a apretar ese labial es de Catriz, mi hermano, Drip Green, Catriz Cosmetics y no tiene número de mi nombre New York Spice, me borraron el nombre y encontré la cámara de un producto diferente ya que tanto se lo tuvo en muchas nubesas, pero lo copiaron primero el blanca la mail y después el New York Spice tengo las 10 y media, las mías las llevo rojas y creo que doy mejor así con esos pendientes el colgándose por abajo que llevo esa bufanita que hace mucho frío eso me la va de lluvia y el viento voy a ir con la moña y así y en cuanto a los ojos, creo que van mega así de azul el conjunto es este no voy muy bien de blusa no me encuentro, voy a ver mejor el jersey mi pantalón es blanco tampoco me encuentro mucho de pantalón blanco y voy con las botas del agua yo no me encuentro el gasoluto, no se que de falsa yo no me encuentro el gasoluto, no se que de falsa y creo que de cara voy bien y del pelo voy bien yo no se si me lo hice jersey por encima a ver que sale metida es que le aplique las olibus waves al caballo por eso me queda tan agradecido ahora decido y creo que si quería ir así yo quería ir con esa con esa y y y y y y Los jerseys ya es lo que hace y eso, lo voy a llevar así, yo hace dinero, no puedo comer más cosas y voy a ir con 5 euros para comprar pinceles y esto, como se llama, esponjas, esponjas y pinceles llevando los accesorios a 5 y no se si aplicar la posada postrisa que tengo ahí, que se si no parece demasiado muñeca y no se que hacer si aplicar la posada postrisa o no, me lo voy a pensar, a ver cuánto tiempo me lleva, es que me sale a postrisa con un poco de pegamento, pues a la izquierda. La izquierda. La izquierda. El medio. El principio. El final. Gracias. Gracias. A ver, voy a buscar el esfrejo, que sale a la izquierda y no se ve mucho. Y al moverla cae, que el pegamento es malo, que no sé si coger pegamento donde lo tiene mi padre, voy a buscar, muy bien, pero aquí está el pegamento en el centro, en una esquina y en otra esquina, en la persona derecha, voy a ver que tal va. Gracias. 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 Luego le voy a buscar lasflowsillas, o encontrar el pegamento, que está aquí, por si me cae. Super, superadhesivo de Sansán y o Goma Gom, nuevo. Después con las prinzas, poné el pegamento aquí y aquí y no sabía que había que secar, Tiene que secar el pegamento que se pone en la pesta de bocisa. Por eso nos acabo de pegar porque el pegamento está fresco. Porque ya están atados. ¿Y ahora qué más puedo hacer? Tengo el pegamento aquí. Tengo el pegamento de la pesta de aquí. Tengo mucha cantidad. Y eso es aplicar el color un poquito. Tengo la chica. Tengo la chica. Tengo la chica. Tengo la chica. Tengo la chica, siempre preparé. Tengo la chica por la gama. Tengo la chica. Tengo la chica en la pieza. Tengo los ojos negros. Negras Azules Yo quería poner las uñas azules Pues yo os digo, quería ir a mis así Ajo con los ojos Las uñas Ya que no tengo Un esmalte de uñas rosita O camel Yo soy un poco insegura No lo sé, quería ir con ese De su mundo Y con las uñas azules Eso se llama mucho la atención Yo soy un poco insegura Con guantes Y no pasen mis guantes entre tiempo Tampoco Más El anillo rosa Y El pendiente verde Deja aquí Que me faltan muchas cosas del vestuario Y del joyerío Y que con una amiga mía No puedo poner toda la vista Y arreglado y Ordenado Que iban al sitio Que tenía todo lo organizado perfectamente Y perdé Que no iban al sitio Y no me lo explico Que para qué Que te necesitan Y que quieren Y Que las cosas no son tan caras Y que Tienes la persona que me saca De vestir, comer y calzar Y Higiene y belleza Y Que las cosas no son tan caras Y Y Sí, efectivamente Hoy sí que está muy mal día A pesar de que se va a ser la primavera ¿Cuál es? Las 11 y 5 No sé si salía las 11 y media O si me cae alguna pestaña O si me cae alguna pestaña no No ¿AGUE смысerem? No No Voy a poner al Że пап ni Dios he antes a me que si la son de secado rápido que bien son de secado rápido no sé qué comentaros que hoy es viernes santo que quiero ir a misa a las doce que voy a las once y media para confesarme de que no santifico las fiestas y que tengo una etapa de budista ganaba diversos ídolos pero no y rezaba por ellos también y Dios nuestro Señor se me hace como desconocido porque tuve una etapa de muy mala suerte muy mala gacha muy mala suerte y empecé a desconfiar de alcanzar el Buda y se me sacaban varias ocasiones y era gente apóstata y anticristiana y no cristianos como el de ser y perdí la fe y la volví a recuperar pues a qué le vale nos paga nos a misa eso es que van tan me copetados yo digo el mejor impermeable pero no es para tanto como soy enana y mediana yo soy altísima y voy haciendo grandes gestos sino que me arrujo y rezo y bueno tengo mucho fervor oro y oro o sea rezo y si no me sale la voz no puedo rezar o cantar no me sé las canciones con lo cual mejor no voy no sé qué hacer no sé qué hacer esto es de boca más así como semana santa me aparece en misa gente que no van a tener la mente que no soy de ser cristiana y que va así un día un poco tal son las 11 y 10 y no sé si presentarme a las 11 y media allí para confesarme no sé si me dice que no es que las sucesiones son de 11 y media y ya las dos y media empiezan a preparar la misa pues ya no me da tiempo a salir voy a echarme cremita de vainilla blanca si ves la que es parece ser menos mal es que lo paso también cuando voy a misa me he ido toda contenta hace poca gente ya que se está lleno no sé si ir por semana uy me manché y ya la voy a empujar la derecha vale no sé si Bueno chicos, me parece que voy a ir, si tuvieran mis guantes entre el tiempo no lo daría, y los fotos de mis guantes entre el tiempo, me hicieron una buena pasada y los voy a buscar a ver si aparecen. Qué bueno, no aparecen ni los guantes azules, ni los de entretiempo, ni los mitones, nada, tengo que ir a los chinos a 5 euros. Voy a poner mi gabardina nueva, es la más pequeña que tengo. Voy a poner mi guantes. Voy a poner mi guantes. Aquí he dejado un botón. Me parecía un poco de azules de mi madre. ¿Qué tal voy a ir así, niños? Se vale mucho la atención. Se me ha señalado que se pone así el moño, y es un poco rara, y me han dicho que ponía en esos momentos, no sé por qué, pero que a misa sí. Pues no sé si ir con las gafas un día como hoy, y con esas de gato, que me topizan las pestañas costizas, un poco. No sé si ir así, oír así, oír así, oír así, oír así. Y voy así, con los sumores rosas, juego con la bufanda, y voy a llevar ese bolso, y llevo dentro un monedero con las tarjetas y algo de dinero, y el diagero. Y no creo que vaya a misa, no siento la llamada de Dios hoy. No siento de la llamada de Dios, o sea que hoy soy de más po' soltera, y... Yo soy de antes, y como voy sola, que no voy acompañada, Yo voy a tratar de encontrar el... brillito. Voy a encontrar el brillito, que no sé si lo tengo. Que es aquí. Un espejito pequeño. El brillito este, este, un espejito pequeño, y ya tengo el espejito pequeño. Sí, ya lo encontré, aquí está, lo tenía en la otra habitación. Ese espejito va acá en uno de los sitios. Y el mechero este, y el tabaco, que hay algo de tabaco. Y ya está, y los tabaco no ha sido por si... Por si sale el sol. Voy a coger para el agua si salgo. O sea que chao. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que no fuera muy largo ni muy chajorreo barato. Si no, no lo subo. Chao amigos. Besos y Feliz Dios de Santo.